Yo no me imagino que yo estuviera ocho veranos dando por saco, que tuviera que venir Haaland al Barça. Que esto pasará algún día. ¿Sí? Sí. Haaland va a venir al Barça. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Pero sin información, ¿eh? Eso es una esperanza, una sensación. Sí. ¿Sí? O sea, va a ser City-Barça. Yo creo que es un regalo que… ¡Qué Dios! No, no, que Rayola desde el cielo le dará al Barça en su día. ¿Sí? O sea, ahora mismo él está con la chica que dejó Rayola, que es la nueva Rayola, digamos, la que le traspasó… Quiero que quede muy claro que esto es sensación. Sensasao. No se ha hablado con Rafaela. ¿Por qué? No, no, Rafaela Carrá. Se ha hablado… ¿Por qué? Está con Rayola también. Está ahí. Están las dos en el cielo cantando, explota, explota mi corazón. Sí. No sé. Sensación. No sé. ¿Tú crees que algún día se dará en la Liga Española un Haaland Mbappé? Sí. O sea, ¿tú crees que Mbappé va a ir al Madrid? Sí. Va ya. Bueno, si es que si la puerta le levanta Mbappé al Madrid, voy en pelotas por la Rampa de Cataluña. ¿Sólo el Barça podría levantarle Mbappé? No. Yo creo que Mbappé quiere ir al Madrid, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que también… Quiere, pero con la boca pequeña, ¿no? También puede ser que en la Premier algún loco le pague un pastizal y que este último año, que si sale gratis, digan, hostia, que resulta que el Liverpool me va a untar en oro. Claro, sí es rechazable. O el Chelsea me va a no sé cuántos, pero si Mbappé no acaba en el Madrid, yo creo que entonces sí que más vale que dimitan unos cuantos de periodistas, ¿eh? Porque ya, claro, ya llevamos tantos años… Pero siempre te dirán que no, es que cambió toda la situación. Cambió toda la situación. Entonces es muy importante el rigor porque mucha gente, es eso, ¿no? Hay mucha crítica de la gente. Busca del like, Jordi. Al final el rigor se pierde porque la gente va a buscar el like. Pon un tuit tú de… El Barça va a fichar a Iñaki Williams la temporada que viene. Que ahora es la corriente de estas últimas semanas. Porque Iñaki queda libre, Iñaki se está relacionando mucho con los jugadores del Barça a la selección. Iñaki Williams es un jugador que gusta al Barça. Sí. Esa es la realidad. Gusta al Barça. Si no renueva con el Atleti Club, ¿tiene posibilidades de venir libre el año que viene? Sí. ¿Va a venir Iñaki Williams? No lo sabemos. Pero Iñaki Williams es un nombre que va a sonar todos estos próximos meses, cada paro de selecciones. Si no renueva, va a sonar como posible jugador. Ahora, a mí me cuesta creer que Iñaki vaya a salir libre del Atleti Club sin dejar allí ni un duro cuando ha sido… Un tema de amor al club y de respeto al club. Totalmente. Es muy del club, ¿no? Sí, sí. Que otro tema sería debatir si al Barça le conviene o no le conviene Iñaki Williams. Pero que va a estar ahí 100%. ¿Cómo para el aficionado? ¿Cómo separar la búsqueda del like del rigor? Es complicado para el aficionado. Pero al final hay un tornado de exclusivas, de noticias, a veces tan contradictorias que casi es para el aficionado. Yo este verano, cuando salía del foco, y a lo mejor si yo no estaba en directo y abría Twitter, era… no voy a poner ningún ejemplo, de Pepito. Pepito al Barça. No. Juan Pepito no va al Barça. Juan Antoni muy cerca del Barça. Otro medio. Juan Antoni no va a venir al Barça. Entonces decías, hostia santa, pero ¿qué imagen estamos dando como periodismo? Sin duda. Si nos estamos pegando palos entre nosotros. Ha habido gente todo este verano que lo único que ha hecho es desmentir informaciones de otros compañeros. Coño, pues normal que se rían de Madrid porque no tienen otra cosa que reírse de los que estamos informando de Barça porque ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Yo como aficionado, claro, lo veía y decía, no sé si me están tomando el pelo porque cada día me dicen cinco cosas diferentes. Claro, pero esa gente que cada día pone seis nombres, siete nombres, primero, necesitan visitas en las webs para poder entrar y generar movimiento en las webs, diarios deportivos, y otros que, claro, nada más faltaba que el señor X pusiera que también por unos likes y por unos comentarios y por unas interacciones en Twitter, la gente cobrará pasta porque ya era lo que nos faltaba. Claro, pues ahora te puedes inventar cualquier chorrada en Twitter para que tengas 20.000 comentarios y tú facturando. Que lo que cobras también es... Es una mierda. Sí, es igual. Ya, pero hay gente que por cinco euros... A ti serán chuches, pero para un chaval de 15, 16 años que tiene una cuenta random de seguimiento de Barça y que tiene 50.000 seguidores, coño, que tenga 100.000, 200.000 visualizaciones de un tuit, pues le da para unas chuches. Claro. Y el ego, que también es muy importante eso. Evidentemente, pero yo creo que esos chavales es más un tema de repercusión y de... Sí, dile ego, pero... Yo creo que es ego un poco, también es un poco de reafirmación. Mira que ha conseguido, mira que la gente que busca hoy en día en las redes, busca el reconocimiento social. Sí, potser. Alguien lo consigue con fotos del culo, de los abdominales o con una noticia. Sí, con una noticia que después, si falla no pasa nada porque nadie se acordará de esa persona, porque es una cuenta random de información deportiva y si la acierta todo el mundo lo elogiará y si falla, pues pasaremos, iremos a otra y fuera. Pero sí, sí, es complicado y es una evidencia que hemos vivido un verano y estamos viviendo hacia unas zonas o hacia una época donde tener una cuenta con unos relativos seguidores y que pueda generar movimiento, te da una facilidad para que el bulo crezca de una manera increíble. Yo me he pasado el verano muy enfadado con cuentas que hacen el seguimiento del Barça, haciendo destacados míos de cualquier comentario que hacía en el directo. ¿Como si tú dieras una información falsa? A veces, coño, si hacemos seis horas de directo, pues a veces cuentas cosas que dices, hostia, pues mira, yo pienso que Laporta el año que viene va a ir a por no sé qué. Como has dicho lo de Haaland. Correcto. A lo mejor te sacan eso y hay gente que ya dice, hostia, que acaba de anunciar que va. Es que no tengo ninguna duda que nos van a sacar el clip este de Haaland y si Haaland el día de mañana va al Madrid o va no sé cuántos, nos lo meterán y tendremos no sé cuántos comentarios porque vivimos en esto, vivimos en esto. Hostia, este tío dijo que… no, no, este tío no dijo que iba a ir, este tío dijo que tenía una sensación de que Haaland el día de mañana porque al final si Haaland no está en el Madrid es porque el Madrid va a fichar a Mbappé, si no Haaland hubiera ido al Madrid. Sí, ¿tú crees? Seguro, seguro, seguro. Y porque Haaland y Mbappé, no que Haaland y Mbappé van a coincidir, tu prima la coja van a coincidir. No hay balones, ¿no? Para ellos dos. ¿Quién es mejor para ti, Haaland o Mbappé? Son los dos el surbo. Yo ficharía antes a Haaland que Mbappé por un tema de carácter. Y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero así, sin conocerlos, a mí Haaland, y que seguramente tiene muy mala lección, también, ¿eh? Pero no tiene pinta, tú lo has visto con Joaquín. Pero si Haaland es el típico guiri que te encuentras a Mallorca… No sé, Joan, yo no… Te lo encuentras a Mallorca. Yo no he coincidido ni con el Mallorca. Alcorda-Soyer. Marbella. A Marbella le gusta mucho. Ah, le gusta fuerte a Manus, ¿eh? Si quieres escribir con Haaland ves a Marbella, que tiene allí una discoteca, no voy a ver el nombre, Joan, pero que va mucho allí. Pero ves a un tipo que te va a hacer más vestuario Haaland que no Mbappé. Hombre, a ver, en Mbappé hay una cosa clara. O sea, lleva dando por el culo y salseo… ¿Cuántos años ya? De Haaland no hemos escuchado nada. Ocho, 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 ocho. Claro. Ocho. De Mbappé siempre hago yo una microimitación de Jose María Minguella. ¿Tú conoces quién es Jose María Minguella? ¿Y lo voy a traer aquí? Pues tráelo pronto, Joan, ¿eh? No, no. Tráelo pronto. No, pues tráelo pronto. ¿Que se va a morir o qué? No, no. Hombre, que me lo has dicho de una forma que se está muriendo. No, mamá, no. No, pero que ahora que está lúcido, es buen momento. Es buen momento. Hombre, ¿qué le da? ¿Cinco años de lucidez? No, no. ¿Por qué? Bueno, al final, Jose María Minguella es muy amigo de Mbappé. Y te podrá explicar que el Juan, el Jose María Bartomeu, era presidente del Barça. Qué bueno. Era presidente del Barça. Yo quise traer a Mbappé, pero acabaron trayendo a Dempelé. Y entonces, él te podrá explicar todos los detalles de la negociación que tuvo él con su hijo de traer a Mbappé al Barça. Pero Bartomeu le pegó cigarros. ¿Sí? Sí, sí, sí. Le pegó cigarros. No, un grande, ¿eh, Minguella? Un muy grande. Muy grande. Sí, sí. Un muy grande trincador también en muchos momentos. Sí, se nota que ha vivido. No, mamá. Hombre, se le nota. Pero como buen representante. Sí. Si un buen representante no trinca bien, es que no es buen representante. Gente, hostia, es que el representante... Bueno, señor, los representantes hacen su trabajo. Si los clubes les pagan, gilipollas los clubes. Claro. Ole por él, ole por su hijo y ole por... El tema es que los clubes les permitan pagar. Y ya no solo por el Barça, ¿eh? Sino por todos los representantes del mundo del fútbol. Hostia, no, es que Méndez ahora está con el Barça la más trinca. Bueno... O Sissokó con Dembélé y todo. Pero ejemplo. Bueno, Sissokó, el Tenskontrolat, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho el fútbol. Muy amigo de Mateo Alemany, el de Dembélé. Y Mateo, bueno, Mateo también hay temas, ¿no? Mateo. Mateo, ¿lo tendrías que traer un día aquí? ¿Ahora que ha plegado? Sí. Imagínate. Sí.